¡Suscríbete al canal! Señal directa. Buenas tardes. Un gusto estar con el auditorio de Canal 44. Este 4 de abril se cumplieron 74 años de la constitución del Tratado de la Organización del Atlántico Norte. Una organización militar integrada inicialmente por 12 países que pretendían controlar y limitar el probable avance del socialismo, sobre todo específicamente en Europa, y que desde un principio estuvo de alguna manera dirigida por los Estados Unidos, que junto con Gran Bretaña ha jugado siempre un papel muy importante en las decisiones que se toman y en las acciones que han desarrollado por parte de la OTAN. Esta organización debía haber desaparecido cuando desapareció la causa de su creación, es decir, con la caída del socialismo europeo. Sin embargo, esto resultó exactamente al revés. Después de la caída del socialismo europeo, la OTAN invadió y destruyó Yugoslavia, creando una serie de pequeños estados todos desarticulados, lo que se conoce como la balkanización de lo que fue la vieja Yugoslavia. Posteriormente participó en ataques contra Irak, la llamada Guerra del Golfo, y la Guerra de Afganistán, que duró 20 años y terminó regresándole el poder a los talibanes, en lo que se puede considerar una verdadera derrota de la propia Trump por una serie de tribus pakistano-afganas. En el caso de Irak, todo el mundo conoce cómo este país fue destruido, precisamente que hoy sufre las consecuencias de la invasión de la OTAN. Posteriormente también tenemos el caso de Libia, el estado con el mayor desarrollo humano de África, que terminó convertida en una tierra de nadie, en la que diversos grupos que van desde militaristas hasta esclavistas de corte yihadista, controlan diferentes zonas del país. Hoy se vive una guerra que tiende a ser ya una, algunos la consideran, una guerra mundial, que tiene como espacio de acción el territorio de Ucrania, y en la que se enfrenta la OTAN, estos 31 estados, hoy podemos hablar ya de 31, porque el martes ingresó finalmente Finlandia, que tienen cercana a la Federación Rusa, y que cada vez más escala, de tal manera que ya no está lejos la posibilidad de una guerra nuclear, que impediría que la OTAN celebrara sus 75 años el próximo año, pero que también destruiría muy probablemente a la humanidad. Por eso es tan importante denunciar a esta organización, esta pandilla de estados genocidas, que nos están poniendo en peligro a todos. Un gusto de haber estado con ustedes, y les deseo lo mejor en estas vacaciones. Buenas tardes. Señal Directar